En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hay tres palabras claves para el tema de la sanación. Sabemos que Dios sana, es decir, nos saca de esas trampas, de esas caídas, de esos agujeros profundos en que hemos caído. Y luego nos santifica, que es algo así como nos levanta. Sana y levanta. Y esa obra la hace el poder de su amor, porque nos ama mucho, porque somos importantes para él. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en esa primera fase de sanación. Y vamos a hablar, especialmente vamos a hablar de tres palabras, ya las mencioné en nuestra reunión anterior. O sea, la pregunta que queremos responder es, ¿de qué tiene uno que ser sanado? Respuesta. Tenemos vacíos, tenemos deficiencias, y tenemos heridas. Entonces, advertencia previa, ignorar el problema no lo resuelve. Porque una tendencia de uno es ignorar. Hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada, y entonces uno simplemente sigue adelante con su vida. Uno sigue adelante con lo que ha venido haciendo. Y se imagina que de esa manera las cosas están normales. Lo que a veces llamamos echarle tierra al problema. No funciona. Cada problema es como una semilla. Una semilla de daño, una semilla de podredumbre. Un problema es como una semilla. ¿Y qué pasa si a la semilla le echas tierra? Pues, crece. Crece y a veces se hace más fuerte, y a veces se multiplica. Entonces, echar tierra a los problemas no funciona. Porque uno le echa tierra a los problemas, y el problema, como la semilla sembrada, crece. Y los problemas, de los que tenemos que ser sanados, muchas veces se pueden comparar con esas tres palabras que hemos dicho. Los vacíos, las deficiencias y las heridas. ¿Qué es un vacío? Es algo que no llegó y que tenía que haber llegado a mi vida. ¿Qué es una deficiencia? Es como la desnutrición, me alimentaron, pero mal. O de una manera incompleta. ¿Qué es una herida? En vez de alimento, me dieron veneno. Ahí está la comparación. Se la repito. Porque son los tres tipos de principales problemas de los que uno tiene que ser sanado. ¿Cuáles son? Entonces decimos, hay vacíos, hay deficiencias y hay heridas. ¿Los vacíos qué son? Los vacíos son cosas que no llegaron a mi vida y que yo necesitaba. Por ejemplo, una persona que hubiera querido tener un papá. Hace poco leí una entrevista de una chica que fue criada por lo que llaman matrimonio entre dos lesbianas. Y llevaban, pues, una vida de respeto, de cariño. No estamos diciendo aquí un par de depravadas. No, llevaban una vida de cariño a su manera, como ellas la entendían. No estoy hablando de eso. Pero esta mujer lo que dice es, a mí me faltaba el papá. Me faltaba mi papá. O sea, ella no habla mal de estas mujeres que sirvieron como de mamás para ellas. O una mamá y una tía, por decir algo. Ella no habla mal de ellas. Su papel no es de guerra contra estas mujeres. Su papel es simplemente comentar que le hizo falta. Eso se llama un vacío. Ese es un vacío. Me hizo falta mi papá. Yo hubiera querido consultar esto con mi papá. En un momento dado, hay personas que sienten eso. Me faltó una buena amiga en quien confiar, a quien pedirle una ayuda. Me faltó el consejo de un buen sacerdote. No encontré un buen sacerdote. Estaban siempre ocupados. Tenían otros intereses. No respondieron a mi necesidad. Esos son vacíos. Vacíos que quedan. Y tenemos muchos vacíos. Algunas personas miran áreas enteras de su vida. Las miran como desoladas. Es decir, no hubo una verdadera realización en esa área de su vida. Hay muchas personas, más de las que uno cree, que tienen talentos artísticos. Nunca pude desarrollar eso. Yo tenía un talento, qué sé yo, para la pintura, para la escritura. Siempre me gustó. Hubiera querido desarrollarlo. Pero nunca se dieron las cosas. No pude. Quedó ese vacío. Quedó ese vacío en mi vida. Siempre quise. Hay personas que llegan a una edad avanzada y dicen, siempre quise ser misionera. Siempre quise ir a otras partes, llevar el Evangelio. Pero nunca se dio. No pude. No había manera. Siempre las obligaciones familiares o las que fueron me marcaron. Esos vacíos fácilmente se traducen en qué? Frustraciones. Entonces tenemos frustraciones. Y la frustración es como un extinguidor muy poderoso para el fuego de la alegría. La alegría es como un fuego. Es un fuego bonito. Es un fuego hermoso. El fuego de la alegría es muy bello. Brilla con esplendor. Pero si tú tienes una frustración, es como tener un extintor con el que estás apagando ese fuego. Una persona que siente una frustración, todos tenemos frustraciones, pero me refiero a una frustración profunda, es una persona que se le apaga la alegría. ¿Por qué? Porque siente, yo hubiera querido, yo hubiera podido, me hizo falta. Entonces esas son frustraciones que uno tiene. Las deficiencias nutricionales son como vacíos parciales. Uno tiene deficiencias nutricionales. Tuve, en el semestre pasado, tuve un estudiante. Yo doy clases en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, allá en Bogotá. Tuve un estudiante, es un caballero que tiene unos 60 años de edad. Y es muy agradable. O sea, me pareció muy bonito porque él dijo, era una deuda que yo tenía con la vida. Yo quería hacer un estudio serio, quería hacer un estudio bueno de estas cosas. Él sentía que tenía una desnutrición, siempre había querido eso. Eso es interesante, es bonito. Que las personas puedan sanarse de sus desnutriciones. Las desnutriciones que más marcan nuestra vida, no son sin embargo las intelectuales, sino las emocionales y las afectivas. Es impresionante, para mí como sacerdote, ya cumplí por la misericordia de Dios 26 años de sacerdocio. Me siento feliz, agradecido con Dios por ese don que me ha concedido. Nunca seré digno jamás de ese regalo precioso. En 26 años de sacerdocio, yo veo una gran cantidad de personas que sienten desnutrición afectiva, una desnutrición emocional, sobre todo porque en el caso de la persona casada, sucede mucho, porque al principio, sobre todo en la época del noviazgo, entonces había muchas expresiones, y había serenatas, y había chocolates, y había flores, y muchas cosas, y después los detalles se fueron acabando, se fueron acabando. Por un tiempo la persona trata como de reclamar un poquito, como de motivar un poquito, pero esas sugerencias cayeron en el vacío, y entonces la persona empieza a sentir como una desnutrición afectiva. Quisiera que me amaran más, quisiera que me tomaran más en cuenta. Entonces, pero no hay nada que pueda hacer, porque tampoco va a salir a correr, pues allá donde el vecino, denme un abrazo. No, no funciona, no es buena idea, no es buena idea, además trae muchos problemas con la vecina. Entonces, no es buena idea, no es algo que se deba hacer. Pero la persona tiene una desnutrición, una desnutrición afectiva. Yo quisiera que me amaran más. Hay temas de los que las personas no hablan, las personas casadas no hablan con frecuencia, salvo con algunas amigas cercanas, o con algunos especialistas de la salud, quiero decir psicólogos, o a veces con los sacerdotes. Por ejemplo, esos vacíos que tienen en su vida íntima, en su vida sexual, tienen una frustración en ese sentido. No es que no haya habido, no es que no haya una vida íntima, pero es una vida profundamente insatisfactoria. Muchas mujeres sienten que hay gran egoísmo de parte de los hombres, como que él únicamente piensa en satisfacerse él, no me toma en cuenta, no le importa lo que yo sienta, me siento en cambio más bien como utilizada, y después de un tiempo entonces pierden interés completamente por esa área de su vida, porque es un área frustrada, es un área frustrante. La persona siente que no está recibiendo. Quizás en una época de su vida, quizás en una juventud, o en una edad adulta temprana, aquella mujer tenía una gran expresividad, una gran fogosidad, sentía que era muy hermoso ese aspecto de la intimidad, pero después de un tiempo, después de un tiempo, mire, mejor dejemos así. Dejemos así, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces habla con la amiga, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? No, voy al polo norte. Y como dicen, el que lo entendió, lo entendió. Voy al polo norte. Entonces hay desnutrición afectiva. Esas cosas uno cree que no le afectan porque no son tan graves. La persona siente que eso no le afecta. No, yo eso lo manejo, yo no me voy a traumatizar por eso. Pero en la práctica, la persona va acumulando como una sensación de que la vida me debe. La vida me debe varias. Hay varias que la vida me debe. Y esa sensación de que la vida está en deuda conmigo tiene una consecuencia. Y es que se pierde la generosidad. Porque la vida me debe. Usted sabe que cuando están en deuda con uno, uno no tiene el impulso de dar más, sino más bien que me paguen, ¿no? Que me paguen. Entonces fíjate, los vacíos que producen, que se extinga la alegría. La desnutrición que produce, que se extinga la generosidad. La generosidad. Y yo estoy convencido que hay muchas personas que podrían ser muy generosas y podrían ser muy radiantes, podrían ser muy felices, pero tienen esas frustraciones, frustraciones de tipo afectivo, frustraciones de tipo sexual. Muchas mamás tienen frustraciones con los hijos. Muchos abuelos y muchas abuelas tienen frustraciones emocionales muy fuertes. Hay varios escritos que se han difundido mucho por internet, escritos sobre las frustraciones de los abuelos. El Papa Francisco insiste siempre mucho en ese tema de los abuelos, que los tengamos en cuenta. Y a medida que uno se va volviendo viejito, uno dice, sí, el Papa tiene razón. Claro. No, pero es que en serio. Fíjese como muchas veces el abuelo, la abuelita, se va quedando solo, se va quedando sola, no hay quien llame. No es interesante hablar con él porque repite siempre las mismas historias. La abuelita, pues la abuelita, pues sí, como para que ahí prepare unas onces, ¿no? Entonces, pero la abuelita, la abuelita no es interesante. Y eso, mire, eso va trayendo como una cierta sombra, como una opacidad. Y hay muchas personas que viven eso. Y ¿sabe qué pasa? Que entonces la generosidad se pierde. La generosidad. Yo me pongo a pensar, tanto hombre que tiene todavía vitalidad, tiene una formación religiosa muy decente. Podría hacer cosas, podría dirigir grupos, comunidades, qué sé yo, ayudar. Esta es una época en la que el compromiso laical es vital, pero no se consigue gente. Y una de las razones, yo me he convencido por las que la generosidad se apaga, es por esas frustraciones que la gente tiene. Es como si uno sintiera, como si uno sintiera, no, si es que, ¿qué me piden que yo des? Y al contrario, tenían que darme. Pero los nietos no llaman, los hijos solo aparecen cuando hay problemas. Entonces, esas necesidades insatisfechas, esas frustraciones nos van volviendo egoístas. Nos van robando la generosidad, vamos perdiendo la generosidad poco a poco. Eso también significa una cosa bonita, no todos serán malas noticias. Hay una cosa bonita, y la cosa bonita es que cuando una persona se va sanando, entonces va recuperando, ¿cuál era la primera palabra? Alegría. Y luego va recuperando la generosidad. Las mujeres que se sienten descompensadas afectivamente, nunca se pueden comprometer en nada. No, 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 yo tengo mucho que hacer en mi casa, mucho que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Voy a ver si vuelvo a brillar la olla a presión. Sí, entonces, hay mujeres que se vuelven obsesivas en el cuidado de su casa. Cuidado de su casa. Hace rato que no, no reviso la base de la pata de la mesa. Porque ahí puede haber mucho virus. ¿Cierto? En la base de la pata de la mesa. Entonces se vuelven obsesivas con su casa, que su casa esté perfecta, y limpian, y limpian, y limpian otra vez la casa. Pero en el fondo, detrás de esas actitudes, a veces hay una falta de generosidad. Por supuesto que es bonito vivir en una casa bien arreglada, limpia. Pero esa manera obsesiva de concentrarse en algunas labores domésticas, a veces es por no salir. A veces es por no salir, es por no darse. Y yo miro, por ejemplo, a ustedes se les ve muy buena salud, muy buena salud, muy buen color. Ustedes podrían hacer mucho. Y a veces uno hace muy poco. Y a veces uno se concentra nada más en eso. Y todo lo que a uno se le ocurre es para uno mismo. Cuando yo veo a una mujer obsesionada únicamente con que mi salud, mi salud, mi salud. Otras se obsesionan es con la dieta, la figura, la figura, el gimnasio. La dieta, el tratamiento, el doctor, la figura, el gimnasio. Fíjate que todo empieza a girar en torno a ella misma, ella misma, ella misma. Y claro que es bonito tener una buena figura, una bonita figura. Yo creo que a todos nos gusta una bonita figura, está bien, sí, se cuida, tiene buena salud, se alimenta bien. Todo eso yo no lo estoy criticando. Me refiero es a la persona que se la pasa girando en eso. Ahora me voy a hacer otro tratamiento para la piel. Ahora me voy a quitar esta ruga. Ahora voy a luchar contra esa piel que se me ha brotado, contra esa celulitis. Y luego voy a eliminar a unos gorditos. Y luego necesito quitarme unos flaquitos. Y entonces ahí se les va la vida, dando vueltas. Y entonces son mujeres obsesionadas con su estética, obsesionadas con su salud, obsesionadas con su estado físico. Y repito, no es que sea malo darle importancia a eso. Pero uno dice, esa es toda la vida, en eso se te va la vida. Y sabe a veces por qué pasa. Porque la persona, sin darse cuenta, lleva adentro frustración. La persona lleva su frustración. Sí la lleva. Entonces la persona siente que la vida está en deuda con ella. Y una manera de mimarse, y una manera de consentirse, ¿no? Una manera de decir tan bonita que soy yo, tan importante que soy yo, como nadie me lo dice. Entonces el método de Blancanieves no funciona. Eso de ir al espejito y espejito, espejito. Eso no funciona. Entonces, ¿qué hace uno? Otro espejito, el espejito del gimnasio. Otro espejito, el espejito de la cirugía estética. Esos son espejitos con los que en el fondo estamos tratando de mimarnos. Y con los que en el fondo estamos tratando de decir, yo sí me quiero, yo sí me quiero, yo sí me quiero. Y resulta que la publicidad también va por ahí. Fíjese la cantidad de publicidad que hay que es para enseñarle a la mujer. Mímate, consiéntete, tú te lo mereces. Cosa, disfruta. Es tu momento, es tu derecho, disfruta. Y entonces, es a centrar la publicidad, es a centrar a la mujer en sí misma. A que se dedique simplemente a estar saludable en buena forma, estar fit. Entonces, si se sabe en la expresión, no saben inglés y saben todo, ¿no? Eso sí saben. Entonces, estar fit. Y estar saludable y estar... No es que eso, lo digo por última vez, no es que eso sea malo. Pero esa concentración, ¿qué es? Es mimarse. Es mimarse. Es como estarse uno acariciando. Es algo muy aburrido. Y en el fondo hay una frustración. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a ser sanada a fondo? ¿Qué pasa cuando en el ser, en la historia de un hombre o de una mujer, ¿qué pasa cuando Dios entra en serio y empieza a esa persona a sanarse? Mire, entra la alegría. Entra la alegría. Esa especie de velo de resignación porque hay personas... Ay, que saludan. Como me pasó la impresión que tuve cuando llegué a Irlanda, ¿no? Le pregunta a uno el saludo típico en inglés. ¿Cómo estás? Y responde la persona, no too bad. Que se traduce en no tan mal. No tan mal. Entonces hay gente que responde así. ¿Y usted cómo está? No tan mal. Ahí vamos. Ahí vamos. Que dice uno, ya la otra semana, esta se muere, ¿cierto? Porque ya... No hay alegría, no hay alegría. No hay generosidad. Pero cuando la persona se sana, cuando la persona descubre el amor poderoso de Dios obrando, vuelve esa alegría. Es como cuando a esa matica le llegó el agua mañanera y se abre y florece y como que sonríe. Eso es lo que le pasa al corazón humano cuando se encuentra con el agua viva del Espíritu Santo. Vuelve y sonríe, le sale esa alegría. Claro, al principio le da calambre la sonrisa porque estaba acostumbrada a hacer mala cara. Pero le vuelve la sonrisa, le vuelve la alegría y sobre todo le vuelve la generosidad. Se da cuenta que además de brillar la olla a presión y además de quitarse el último gordito y esta ruguita que tengo aquí y una verruga que me salió por acá y esto que yo no sé y entonces este perfume me queda bien y voy a comprar otra crema. ¿Cuándo debe uno preocuparse de las cremas? Esta es una pregunta que solo se hace en un retiro de mujeres. Entonces le voy a dar esta pista. Esto es primicia internacional, nunca había dicho esto. Usted tome todas las cremas, esmaltes, lociones, pociones y potajes, todo lo que usted tenga en su baño, tocador, vestir, mesita de noche. Si todo eso, que es bastante. ¿Qué dice? En la maleta de viaje. Usted saque todo lo que usted utiliza. Todo, todo lo que usted utiliza. Ahí están todos los perfumes, desodorantes, shampoos, las pestañinas, lo de las cejas, todo. Si todo eso, sumado, pesa más que usted, quiere decir que ya se pasó. Entonces usted tiene que sumar todo ese peso, todas esas cremas, todas esas... Si eso pesa más que usted, ya, ya se pasó. Entonces, ¿pero qué hay detrás de eso? De esa obsesión estética. ¿Qué hay? Descompensaciones interiores, vacíos y desnutrición. Entonces la persona trata de mimarse. Pero cuando tú descubres al Señor, descubres que no necesitas tanta crema y tanta cosa, que luego no sabe uno si van a enterrar las cremas o a la persona. Porque pesan más las cremas. Entonces uno tiene que saber... Uno tiene que saber que cuando Dios llega, la generosidad se despierta. Y uno necesita menos. Y uno se obsesiona menos. Y uno tiene más paz con el cuerpo que tiene, con la edad que tiene, con la cara que tiene. Con cada cosa que uno tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A mí a veces me da pesar, ustedes saben que yo estoy en esa labor misionera, uno tiene que dar vueltas por esta Colombia, y también por otros países del área andina. Y una característica del área andina es que nosotros todos somos de cuello corto. De ese cuenta, eso por más que usted haga... Y los tratamientos que se hagan... Somos de cuello corto. En cambio usted ve las modelos esas, que sacan en los almacenes de moda, eso son unas girafas, eso empezó el cuello, no se sabe dónde acaba el cuello. Entonces hay gente que vive traumatizada por eso, ¿no? ¿Yo qué hago con mi 1.59? Que en la cédula, por vergüenza, puso 1.60. Pero era 1.59. Esa era la estatura real. Llega el Señor, y todo eso se sana, ¿sabes? Y uno adquiere una paz, no es que a uno le deje de gustar lo que es bonito, no es que uno diga, me da lo mismo ser saludable, o estar enfermo, o ser bonito, ser feo, pero las cosas ya no tienen esa importancia, esa obsesión, ¿no? A mí me tocó un caso tan triste de una mujer que reunió plata de donde no tenía para hacerse la maravillosa operación del busto. Se supone que le quedó el busto perfecto, se supone. Un mes después se estaban separando de todas maneras. Eso sí es una frustración peor. Entonces, no es que lo estético no tenga importancia, es que le estamos dando en nuestra cultura demasiada importancia, y así se están formando las niñas. Entonces, me comentaba preocupado un sacerdote en otra ciudad, y voy a decir la ciudad, Cali, porque ha tenido muchos problemas de cirugías estéticas con muchos muertos. Mucha muerta. Mucha persona muerta en esas operaciones así baratas, ¿no? Y les ponen quién sabe qué cosas para mejorarles el cuerpo, y eso acaba mal. Me decía este sacerdote, estoy preocupado, estoy triste, estoy notando que muchas niñas llegan a los 15 y lo que piden es una operación. No piden paseo, no piden fiesta. Mucho menos piden un libro. No piden cursos, no piden estudios, no piden paseos, piden una operación. Imagínate la generación que estamos criando. Una generación de superficialidad, de obsesión con lo estético, una generación, una generación que realmente no augura cosas buenas. Entonces, ahí terminamos esa parte. Ahora vamos a hablar de los principales vacíos, deficiencias y heridas en las tres grandes potencias del alma. Según San Agustín y Santa Catalina de Siena, el ser humano tiene tres grandes potencias que son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y resulta que hay vacíos, hay vacíos en el entendimiento. Hay deficiencias en el entendimiento y hay heridas en el entendimiento. Y lo mismo para las otras facultades. O sea, usted puede imaginarse como un cuadrito de tres por tres. Tenemos tres malestares, ¿cierto? Que se llaman vacío, deficiencia y herida. Vacío, deficiencia y herida. Y tenemos tres potencias que son entendimiento, voluntad y memoria. Tres por tres. Entonces vamos a estudiar esa especie de cuadrito, esa matriz de tres por tres. Vamos a estudiar vacíos, deficiencias y heridas en el entendimiento. Vacíos, deficiencias y heridas en la voluntad. Vacíos, deficiencias y heridas en la memoria. Este es el mapa. ¿Se acuerda que dijimos en la charla anterior? Vamos a dar un mapa. Ya sabemos que somos creación de Dios, somos imagen y semejanza suya. ¿Cómo somos imagen y semejanza de Dios? Fundamentalmente por nuestra alma espiritual. Y eso quiere decir que nosotros tenemos, tenemos que inteligencia, voluntad y memoria. Y en ese cuadrito de tres por tres podemos tener el mapa para ir identificando. Usted se dará cuenta que posiblemente usted tiene más de una cosa que de otra. En el área de la voluntad entra la capacidad de acción que usted tiene pero también entra la afectividad que usted necesita y tiene. Para que desde el principio sepamos dónde está el tema afectivo. Está en el área de la voluntad. También un poco en el área de la memoria porque hay muchas heridas que están ahí en la memoria. Entonces ya sabemos dónde vamos a encontrar el tema de la afectividad y la cuestión emocional. Entonces vamos a hacer una revisión muy sencilla. Por favor, no piensen ustedes que este cuadro es completo. Esto es más bien como una sugerencia que te sirve para los ratos de meditación del retiro. Qué hermoso que hagas un rato de meditación de un de estos temas y qué bien que todas están tomando sus apuntes. Qué bueno eso porque entonces en un rato de reflexión tú te pones delante de Dios y vas viendo tu mapa y a medida que Dios te va sanando a medida que Dios va sanando tu corazón en ese mapa van sucediendo cosas muy bellas porque vas recuperando la alegría y vas recuperando la generosidad y cuando uno se sana de las heridas uno recupera amor. Entonces tu vida se va llenando de alegría se va llenando de generosidad y se va llenando de amor. Esa es la belleza. Qué hermoso que lo vivamos. Qué bello y qué bonito que habiéndolo vivido lo compartamos con otros. Acuérdense que queremos ser misioneros de sanación y de santificación. Bueno, entonces ¿cuáles podrán ser vacíos en el entendimiento? Vacíos en el entendimiento es la ignorancia. Muchas personas tienen grave ignorancia. Piense usted en las personas que no conocen su dignidad, no conocen sus derechos. Piense en las personas que no conocen a Dios. Jesucristo dice en el capítulo 17 de San Juan esta es la vida eterna Padre que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. La vida eterna es esa que te conozcan a ti y a tu enviado. Entonces la persona que no conoce que es hija de Dios la persona que no conoce el valor de la sangre de Cristo la persona que no conoce el poder de los sacramentos la persona que se pierde en el mapa más elemental de la escritura está padeciendo ignorancia y esa persona que está padeciendo ignorancia está perdiéndose de algo muy importante algo que le puede que le puede hacer mucho bien yo tengo un sobrino alegría para mi corazón lo que les voy a decir tengo un sobrino sacerdote también sobrino sacerdote ya tiene unos pocos años de ordenado y es una persona a la que yo admiro mucho mi sobrino ha trabajado mucho en Estados Unidos especialmente con aquellas personas que no conocen el idioma inglés que llegan refugiados que llegan incluso ilegales uno piensa sobre todo en México pero no es de muchas otras partes también de Asia hay personas que entran legalmente pero no tienen conocimiento de inglés y me decía mi hermano que sufrimiento el de estas personas que no conocen sus derechos a veces los explotan a veces los roban van al médico no entienden nada entonces fíjate que la ignorancia hace que tú estés en una condición de pérdida en una condición de desventaja mucho más por supuesto según la frase que nos dijo Jesucristo la vida eterna consiste en que te conozcan a ti Padre Celestial y a tu enviado Jesucristo eso está en el capítulo 17 de San Juan entonces la ignorancia hace un daño muy grande muy muy grande las personas que tienen ignorancia sobre lo que es el matrimonio creen que el matrimonio es simplemente lo que hace todo el mundo lo que me tocó la manera de solucionar un problema porque en mi casa me maltrataban mucho hay gente que sale huyendo de la casa a casarse hay otras personas que se casan como como para que no se termine de ir el tren ya veían que el tren se iba se iba duraron años felices escribiendo la edad y empezaba con un número dos pero se va acercando a una edad en la que ya asoma un número terrible terrible ¿cuál es ese número? el tres entonces ya cuando ven que van a tener que empezar a escribir la edad con el tres entonces no esto toca toca acelerar toca ver que se hace a ver por ejemplo usted que hace ese conmigo entonces la gente no sabe lo que es el matrimonio el matrimonio sabe que es el matrimonio es un invento de Dios es un invento del amor de Dios la gente no lo vive así es un invento precioso del amor de Dios en que se da esa complementariedad en que se da ese crecimiento en el verdadero matrimonio el es camino de santidad para ella ella es camino de santidad para el es algo muy bello la gente no sabe eso es más tampoco les interesa tampoco les interesa van ahí avanzando como por inercia ven a todo el mundo caminando para adelante bueno será para adelante entonces pero no 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 conocen no conocen muchísimas mujeres viven su condición de mujeres su condición femenina como con una especie de resignación porque solo les han enseñado a conocer o más bien a padecer limitaciones reales o supuestas de su ser femenino por supuesto que la mujer puede tener algunas limitaciones como todo ser humano pero la mujer tiene una riqueza una complejidad una hermosura que es primero interior también exterior mucha mujer no sabe eso mucha mujer no sabe la riqueza que hay en su cerebro el cerebro femenino está hiperconectado el cerebro femenino en promedio en general tiene un mayor número de conexiones y de capacidad de relación que el cerebro masculino el cerebro femenino tiene una mayor capacidad de lenguaje lenguaje holístico lenguaje integral el cerebro femenino está conectado además con órganos de los sentidos que son en casi todos los casos superiores a los del varón las mujeres ven más colores ustedes ven más colores que nosotros los varones eso no es una metáfora es una realidad el estudio de la retina en el cuerpo femenino en el ojo femenino muestra que las mujeres tienen mayor densidad de estas células llamadas conos y además hay distintos tipos de conos para la percepción de los distintos colores y ustedes tienen más percepción de más colores no es casualidad que las mujeres pueden nombrar muchos más colores que los varones los varones llegamos hasta amarillo azul rojo verde naranja morado blanco negro gris y no moleste más en cambio las mujeres tienen el verde manzana que es distinto del verde menta que es distinto del pero la mujer ve más los ojos de la mujer ven más el oído de la mujer oye más el olfato de la mujer percibe más la piel de la mujer siente más todo esto es una realidad ustedes son distintas pero las mujeres no conocen su propia dignidad para mí es vital que una mujer conozca lo que ha recibido del creador que tú puedas un día mirar al cielo pensando en papá Dios y digas gracias Dios porque me hiciste mujer que te sientas feliz de ser mujer eso es vital en la manera como vas a tratar a tus amigas como vas a tratar a tus hijas y como vas a dejar que las demás personas te traten entonces a mucha mujer solo le hablan es de las desventajas repito reales o supuestas desventajas de ser mujer es una terrible injusticia entonces por ejemplo el tema del periodo de la mujer lo ve y mucha mujer lo vive como si fuera una desgracia la desgracia de la menstruación el problema de la menstruación el problema del periodo tiene por supuesto nadie niega tiene inconvenientes pero quien habla de las riquezas que eso trae y si las trae pero de eso no se predica unos no predican de eso por pena les da pena no yo que voy a hablar del periodo no voy a hablar de eso habiendo tanto tema serio yo hablando del periodo voy a hablar del periodo pues resulta que hay belleza en todo lo que Dios ha hecho hay belleza y en esos cambios siempre se habla mal de los cambios de la mujer resulta que en esos cambios también hay una riqueza pero ese tema no lo vamos a tratar en este retiro si me contratan para otro retiro si me contratan se puede hablar de eso de la riqueza del ser femenino que eso es muy importante esa es la verdadera autoestima de la mujer la verdadera autoestima de la mujer no es entrar a competir con el hombre que ese es el feminismo ese radical que a veces se llama feminazismo y que todo es muestre senos muestre senos y grite y blasfeme y escupa y la que escupa un sapo más grande esa es la más feminista que tristeza que tristeza con toda la belleza con toda la armonía que tiene la mujer es algo impresionante entonces todo eso que es ignorancia y eso que es un vacío en donde en la inteligencia vacío en la inteligencia como se llama el vacío en la inteligencia es ignorancia bueno pasamos al siguiente cual es el siguiente el siguiente son las deficiencias y las deficiencias o la desnutrición acuérdense que dijimos que las deficiencias eran desnutrición la desnutrición en el entendimiento como se da se da por las represiones y se da por las dudas no resueltas las dudas no resueltas y la represión acuérdense la historia que le conté a mi mamita ay yo como quedé triste de oír eso que mi mamá no ella iba a preguntar era una era una chiquita inquieta ella iba a preguntar bueno y por qué Moisés niña eso no se pregunta que es eso que es eso entonces la represión hace que la persona quede muy mal nutrida en su inteligencia y hay muchas personas que tienen dudas y nunca las han podido resolver yo me acuerdo una señora que pertenecía a este grupo al cual le tengo mucho respeto y cariño porque entre otras cosas pude asistir a su lugar de fundación me refiero a la Legión de María nació en Dublín en Irlanda Frank Duff fue el fundador de la Legión de María y yo asistí al consejo número 1000 de la Legión de María nunca se ha dejado de reunir el consejo general de la Legión de María bueno me encontré por allá en un pueblo de Colombia no me pregunten que pueblo pero no fue de Luila me encontré en un pueblo de Colombia una señora ya mayorcita mayorcita que quiere decir un poquito que crujiente si un poquito bueno esta señora no de verdad que ella iba como llegando a los 80 y esta señora de esas hay de esas abuelitas lindas que hay que son así yo no sé como tan tiernas como suavecitas piadosas cariñosas en fin un amor de abuelita y entonces ella estábamos por allá en un retiro parroquial y luego se acerca y me dice padre yo le puedo hacer una pregunta es que siempre he tenido una pregunta mujer más piadosa que esa difícil de conseguir tal vez entre las seguidoras haya alguna tal vez tal vez oiga la abuelita super piadosa así toda amorosita toda dulce me dice padre le puedo hacer una pregunta y yo decía pero que preguntas puede tener esta señora que ya debe estar de vuelta de todo quien sabe quien sabe que pregunta tendrá será descuentos o bueno en todo caso en todo caso si claro señora me puede puede hacer su pregunta y baja la voz ella toda tierna baja la voz padre padre si fue verdad que Jesús tuvo hermanos si fue verdad o sea la virgen si tuvo más hijos me pregunta ella 80 años de edad y entonces le pregunto yo cuénteme una cosa señora yo le voy a responder claro le voy a responder desde la biblia pero dígame una cosa hace cuantos años tiene esa pregunta uy padre como 40 como 50 pero es que me daba pena porque yo dirijo la legión de maría 50 años con esa pregunta 50 años con esa duda esas son las desnutriciones todos sabemos la explicación que hay la palabra hermano en la biblia también significa pariente hay muchas pruebas de que no había más hermanos hijos de la virgen por eso maría está junto a la cruz encomendada al discípulo amado todo eso está muy claro en la biblia o sea no es que la respuesta fuera difícil es que llevaba cuantos años 40 50 años con eso entonces esto esto le da uno pesar le da uno pesar porque ella imagínate dirigiendo la legión de maría y hablando y la virgen y la virgen y la virgen y cada vez que decía la virgen tenía una duda tenía una duda fíjate y claro como en su familia había unos evangélicos que la molestaban mucho por eso entonces fíjate que sufrimiento tonto es bueno hay vacíos hay deficiencias y hay ¿cuáles son las heridas del entendimiento? son los errores son las ideologías en las que uno está son los resentimientos son los prejuicios todas esas son heridas en el entendimiento porque uno tiene vacíos deficiencias y heridas en el entendimiento en la voluntad y en la memoria y de eso es de lo que tenemos que ser sanados entonces ¿cuáles son las heridas del entendimiento? son todo lo que dije son los errores las ideologías ¿qué más dijimos? los resentimientos los prejuicios entonces sobre todo se nota en el prejuicio ¿el prejuicio qué es? el prejuicio es una forma automática de pensar sobre algo simplemente porque así me lo enseñaron entonces a mí me dijeron que los de tal parte del país son perezosos que a mí me dijeron que los que son así son infieles que a mí me dijeron que los que son así son ladrones que a mí me y uno se queda con eso y uno se queda con eso el prejuicio es una herida en el entendimiento el prejuicio batalla contra la verdad y a toda costa tenemos que vencer los prejuicios el prejuicio no significa que uno llame bien al mal o que uno llame mal al bien el prejuicio lo que está indicando que es la necesidad de conocer conocer la realidad de las personas no dejarse llevar únicamente por historias el Papa Francisco habla con frecuencia del peligro de esto de los prejuicios de las murmuraciones lo que usted hace cuando usted le llena la cabeza de veneno a otra persona cuando usted envenena a alguien contra otra persona cuidado con ella porque es que usted no sabe y es que a mí me dijeron que le habían dicho que la murmuración este Papa ha sido realmente un aguerrido en contra del chisme en contra de la murmuración ha sido un aguerrido verdaderamente él ha luchado en contra de eso porque nos hace mucho daño nos divide nos destruye es una herida en el entendimiento si a mí me han llenado la cabeza en contra de un movimiento en contra de un grupo entonces yo cuando voy a tratar a esas personas lo que miro es la confirmación de lo que me han contado en mi vida claro uno está prevenido en mi vida por ejemplo yo he recibido muchísimo bien yo no canonizo a la renovación carismática pero yo he recibido mucho bien a mí me han hecho mucho bien muchos grupos de la renovación les voy a decir esto sin la renovación carismática yo no sería sacerdote tan sencillo como eso se lo digo yo descubrí mucho de la alegría del vigor del evangelio y de las ganas de ser misionero en la renovación carismática todo es perfecto en la renovación claro que no pero entonces ¿qué pasa? yo he conocido el caso de algunos sacerdotes de algunas diócesis donde les han llenado la cabeza que la renovación que esos son protestantes la renovación que esos son carismaniáticos esos son locos esos son y les llenan la cabeza entonces ¿qué pasa? que yo pienso que uno como sacerdote uno puede tener sus propias preferencias gustos en donde se siente mejor pero uno está en el sagrado deber de ver cómo puede cultivar lo mejor de cada grupo de cada espiritualidad entonces yo me he encontrado con sacerdotes incluso obispos que tienen ya totalmente bloqueada la cabeza en contra de la renovación me parece injusto me parece injusto entonces esas son las heridas en el entendimiento hay que tener mucho cuidado con los prejuicios insisto uno no va a canonizar a los grupos uno no va a decir todo es perfecto todo está bien no pero mira a ver hombre cómo se puede hacerlo mejor cuál es la mejor manera de tratar a esas personas cómo se les puede pastorear entonces hay que tener mucho cuidado con los prejuicios prejuicios a nivel personal las historias que te llevan de otras personas acuérdate la mejor estrategia cuando te vayan a hablar de otra persona apenas mencionen algo negativo tú ve deteniendo a la persona que te habla deténla deténla con cariño y dile mira sabes que yo prefiero que no hablemos más de eso o si lo vamos a hablar hablemoslo delante de esa persona ay pero ya no se le puede decir nada a usted pues no no lo tomes así sino que me parece a mí no me gustaría le dices así a mí no me gustaría que se hablara de mí a mis espaldas a mí no me gustaría eso entonces la murmuración el chisme el error el resentimiento el prejuicio son heridas de la inteligencia y son heridas que nos hacen daño en nuestros grupos en nuestras comunidades hay que tener cuidado con eso pasemos a la voluntad que decimos de la voluntad hay vacíos en la voluntad cuáles son la falta de propósito la negligencia el dejarse llevar simplemente una vida sin propósito por favor que esa no sea tu vida que esa no sea tu vida tú no eres el apéndice de la vida de otra persona llámese el esposo los hijos tú no eres el apéndice de otra vida tú has sido creada tú has sido creado y has sido amado por ti mismo como enseña hermosamente el magisterio de la iglesia el ser humano es la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo eso vale para ti y es muy importante que cada ser humano pueda decir eso Dios me ama a mí Gálatas capítulo 2 me amó y se entregó por mí esa buena noticia tiene que estar siempre ahí y por eso mi vida tiene un propósito el que quería que yo existiera se llama Dios Dios y Dios no hace cosas sin propósito hay un propósito para mi vida propósito para mi vida es la santidad propósito para mi vida es ayudar a que otros conozcan al Señor propósito para mi vida es formar unos hijos que sean no solamente inteligentes bien parecidos con tres posgrados con cuatro idiomas y con cinco esposas no la idea es que sean hombres y mujeres de Dios ese es el propósito en mi vida el propósito en mi vida es parecerme a esas grandes santas de las que se ha dicho nadie se acercó a ella sin volverse mejor ese es propósito en mi vida nadie que nadie se acerque a mi sin volverse mejor ese es propósito en la vida eso es belleza cuando uno no tiene claro el propósito en la vida uno vive ahí que más que vivir es sobrevivir es como una inercia cuidado con eso deficiencias en la voluntad de eso si que hay bastante deficiencias o desnutrición en la voluntad son la falta de autoeducación es decir la falta de decirse uno mismo no acuérdese que el no es la palabra que empieza a humanizar al bebé el no es la palabra que empieza a humanizar al bebé no me mire con esa cara que es verdad lo que le estoy diciendo el no humaniza al bebé ¿por qué? porque en el momento en el que el bebé empieza a escuchar la palabra no empieza a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo qué es lo correcto y lo incorrecto y ahí empieza a ser un ser moral en las cosas más sencillas cuando se le empieza a educar al bebé por ejemplo el control de esfínteres que no vas a orinar en cualquier parte que no vas a comer a cualquier hora que no vas a comer cualquier cosa que no vas a jugar en todas partes que no vas a jugar a todas horas ¿cómo educamos a los niños para que aprendan eso? ¿los educamos por medio de la palabra? no no, no, no no papito esta no es la hora de ver la televisión mamá pero yo quiero yo quiero yo quiero pues aunque tú quieras no este no es el momento entonces así como educamos a otras personas nosotros mismos también tenemos que ser educados y una desnutrición en la voluntad es la incapacidad de decirse no esto no me conviene esto no es bueno así no es hay que educar la voluntad hay que educarse en la voluntad es algo muy importante ¿en qué consisten las heridas en la voluntad? le tengo una lista escríbala que sobre esto vamos a seguir hablando en nuestra otra charla pero por ahora escríbala porque aquí es donde están las peores heridas mire escriba traiciones sobornos y mire esta frase esta expresión contracción de metas es decir achicar las metas contraerlas disminuirlas disminución contracción achicamiento de metas contracción de metas esas son heridas de la voluntad las traiciones los sobornos sobornos no solamente dinero que usted le da a un funcionario para que le haga algo sobornos es acostumbrarse a que tengo que pagar por todo y a que todo me lo tienen que pagar es decir sobornos significa la desaparición del orden de la gratuidad en el corazón y esto es muy terrible muy terrible ¿sabe dónde empiezan a aprender las niñas el soborno? las adolescentes empiezan a aprender el soborno cuando en sus primeros noviazgos la relación se establece de esta manera si usted quiere que la quiera tiene que dejarse tocar eso es un soborno es decir usted tiene que pagar el amor que yo le voy a dar eso es soborno y la mentalidad del soborno se mete demasiado ¿se acuerda el ejemplo que dimos de la niña que está hablando con la mamá en la charla pasada? ¿qué le está diciendo esa niña a la mamá? lo que le está diciendo es si usted quiere que yo le tenga confianza no me critique nada o sea tiene que pagarme una tarifa y la tarifa que me tiene que pagar es no me va a criticar nada me tiene que decir que sí a todo lo que yo diga o si no no la quiero o si no no le hablo entonces eso causa eso causa graves heridas en la voluntad porque eso significa que tengo que pagar todo tengo que pagar que me quieran tengo que pagar que me escuchen tengo que pagar que me ayuden tengo que pagar tengo que pagar todo y eso de que tengo que pagar todo hace desaparecer el orden de la gratuidad que es el orden en el que llega el amor de Dios a nuestras vidas porque el amor de Dios se anuncia en nuestra vida precisamente como un como una efusión de gratuidad lo grandioso del amor de Dios es tú no tienes que pagarme porque tampoco podrías jamás pagarme nunca podrás pagarme cuanto te amo ese es el Señor entonces la desaparición del orden de la gratuidad es un bloqueo frente al amor de Dios porque entonces si yo con mi mentalidad del soborno y de tener que comprarlo todo me acerco a Dios yo voy a pensar que también a Dios tengo que comprarle y entonces yo tengo que convencer a Dios y entonces yo tengo que yo tengo que ganarme a Dios y es muy hermoso el día que uno descubre yo no tengo que ganarme el amor de Dios ya él me lo regaló y él me muestra que me lo regaló sobre todo en la bendita pasión de su hijo Jesucristo en la cruz lo que decíamos ayer en la homilía entonces estas son las grandes heridas las traiciones las traiciones yo quise ser buena pero se burlaron de mi los sobornos todo me lo cobran y luego empezar a achicar las metas empezar a achicar los objetivos los fines no me extiendo más en eso les repito ese será el tema de nuestra siguiente charla vamos a hablar específicamente de como estamos de heridos en esos campos es terrible es terrible y luego uno se da cuenta porque las personas pierden esas tres palabras tan lindas la alegría la generosidad y el amor pierden esas tres palabras entonces las personas no tienen alegría ni generosidad y se concentran simplemente en mimarse mimarse y mimarse como se mima uno uno se mima ah como es cremas cremas y cremas pero ya le di la pista reúna reúna todas las cremas maquillajes polvos perfumes lociones desodorantes reúna reúna todo eso si la suma de todo eso pesa más que usted quiere decir que se pasó entonces fíjese esas son las grandes heridas no grandes heridas son las traiciones los sobornos y el achicamiento de metas y de eso está sufriendo muchísima gente sobre todo mujeres pero es tan bello mire yo le tengo mucha esperanza a este retiro hemos sufrido mucho para organizar este retiro sobre todo yo yo creo que yo soy el que más ha sufrido bueno en todo caso oiga este retiro yo pienso que este retiro puede dar mucho fruto espiritual y lo que le pedimos al señor es que si usted ha padecido de eso de traiciones de sobornos o de acortamiento de metas que usted pueda experimentar sanación y usted ve usted va a sentir como florece una alegría nueva eso no es que usted se lo invente eso no es que usted le digan sonría haga buena cara no es que es algo que le viene de dentro es algo que viene de dentro y que florece usted entonces su rostro logra lo que no se podía conseguir de otra manera le voy a contar una pequeña historia de una misionera una misionera latina que vive en Miami esta es una mujer que ha sufrido mucho 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 como tantas personas su matrimonio fue un desastre bueno tantas cosas y ella se entregó al señor o sea ella en parte decepcionada por tantas cosas ella se entregó al señor totalmente totalmente y en la sala de su casa yo estuve ahí tiene dos fotos el antes y el después en la primera foto está ella muy bien maquillada me dijo que el maquillaje que la sesión de maquillaje y peinado y todo eso le había costado cientos de dólares o sea que si quieren hacer plata váyanse maquilladoras a Miami que le había costado cientos de dólares ella muy bien maquillada se imagina uno muy bien perfumada con sus joyas todo esa es la foto del antes la foto del después es ella misma prácticamente con su carita lavada un peinado sencillo y una tremenda sonrisa y entonces me dice ella usted que ve en esas dos fotos en la primera foto tú le miras los ojos que tienen la pestañina perfecta las pestañas perfectas las cejas perfectas esas cejas de 80 dólares pero la cara está muerta los ojos están muertos la sonrisa forzada y fingida cientos de dólares no logran tapar el vacío la tristeza que tenía esa fue de sus últimas fotos antes de divorciarse un matrimonio desastroso matrimonio por lo civil que era más un negocio que otra cosa bueno y ahí estaba su foto una foto de una mujer muy decorada pero muerta y la otra foto prácticamente sin nada quizás tendría algo de labial sin nada pero toda la luz de esa cara es su sonrisa una sonrisa que es contagiosa eso es una persona sanada esa es la alegría que necesitamos dentro ese es el gozo rápidamente vamos con los problemas en la memoria los vacíos en la memoria como se llaman se llaman falta de tradición falta de tradición sobre eso si nos da el tiempo vamos a hablar en otro momento las tradiciones son muy importantes tradición es el lenguaje que usted crea con su pareja tradición son los dichos los chistes las anécdotas el camino que usted tiene con sus hijos esa es la tradición y la falta de tradición es algo terrible porque crea una sensación de vacío si hay tiempo profundizamos en esto después pero si ustedes siguen comiendo como veo que comen no veo mucho tiempo en todo caso la falta de tradición hay muchas personas que sufren de esto la falta de tradición quiere decir que la persona no ha ido construyendo una historia o la historia se ha roto la falta de tradición la sufre mucha gente en Colombia porque su mundo quedó atrás fueron desplazados por la violencia eso es terrible sus raíces fueron rotas es terrible usted piense lo que están sufriendo miles y miles de venezolanos usted sabe lo que es salir así de su país atravesar toda Colombia para llegar a Ecuador o a Perú donde dicen que hay más oportunidades durmiendo en cualquier parte y sobre todo cortando toda raíz esa es una herida brutal en la memoria es un vacío quiero decir ¿cuál es la desnutrición de la memoria? la desnutrición de la memoria es recordar solo lo positivo o solo lo negativo hay personas que solo recuerdan lo negativo por ejemplo tienen una pelea con el esposo y entonces en el momento de la pelea le saca todo el memorial de agravios 1988 junio 7 de junio para ser exactos me dijiste me hiciste y me fallaste siguiente página 1990 mayo 24 de mayo me dijiste entonces hay personas que ponen la memoria al servicio de pero solo de lo negativo así no es la memoria también hay que enseñarla que sea justa fíjate que cuando las personas tienen rabia solo quieren recordar lo negativo yo me acuerdo una charla que daba un laico psicólogo consejero matrimonial y él decía cuando yo escucho a las parejas que tienen tanto de que acusarse yo le pregunto ¿y usted por qué se casó con ella? solo tiene cosas negativas que decir a ver diga algo bueno que tenga su esposa algo bueno es mortal lo bueno que tiene entonces dése cuenta recordar solo lo negativo hay otras personas en cambio que recuerdan solo lo positivo esto también es un error recordar solo lo positivo porque a veces uno idealiza cosas que no son uno idealiza hay muchas personas que idealizan ese tiempo y allá en mi familia ay cuando yo estaba allá todo era tan bonito todo era tan armonioso hasta que me casé con este señor entonces hay un pasado idealizado a la memoria hay que enseñarla a ser justa lo mismo pasa en la iglesia también hay personas que hacen eso en la iglesia antes del concilio vaticano segundo o tiempos aquellos había respeto había adoración había mística había obediencia había santidad entonces yo como tengo gracias a Dios papás y mamás que vivieron bastantes años mi mamá murió de 78 mi papá vive todavía a mí me encanta hablar con las personas mayores me gusta mucho por eso no no les parezca raro que yo les haga preguntas bueno no acaso oiga entonces yo le preguntaba claro mi papá y mi mamá nacieron en 1932 ya ellos eran muy mayores cuando todo esto del concilio entonces yo le preguntaba a mi mamá que ya les dije que es una persona o era una persona muy piadosa yo le decía mamá como era eso porque yo empezaba a oír unas frases de que todo era tan maravilloso todo en latín con esa solemnidad sonaba la campanita tilín tilín ahora lo que suenan son esas bandas de rock en las iglesias entonces le preguntaba a mi mamá mamá verdad como era eso como eran esas misas y me decía mi mamá que siempre fue tan sincera y ella hablaba cortico ella no era de discursos el de los discursos soy yo ella hablaba muy cortico entonces me dice yo muchas veces no entendía nada y mi mamá lo que nos decía era pónganse a rezar el rosario esa era la misa esa era la realidad de la misa claro que había lugares donde la gente iba con toda devoción con su misal bilingüe iba siguiendo todo lo que el padre iba haciendo seguro que si pero mi mamá una mujer común y corriente del promedio podríamos decir primero allá en su pueblo en soledad en barranquilla luego en bogotá y ella contaba las cosas como son ella decía uno no entendía nada y otras personas se ponían a hacer la novena san nicolás que se le tiene mucha devoción allá en soledad atlántico entonces el padre por allá consagrando oc est enim corpus meum y la señora por allá san nicolás ayúdame ayúdame esa era la realidad entonces no es justo idealizar no es justo no es justo ese es un error que se comete idealizar recordar solo lo positivo o recordar solo lo negativo son errores errores que se cometen y las heridas de la memoria para terminar cuáles son esa es la siguiente charla mejor dicho no se como va a ser este retiro porque la siguiente charla es hablar de que mire oiga esta lista traumas abusos y pecados graves que uno mismo ha cometido esas son las heridas duras de la memoria traumas por agresión por violencia por abuso verbal luego los mismos abusos físicos sexuales hay que pedirle mucha sanación al señor de eso las estadísticas en Colombia varían pero unas dicen que más del 80 y otras dicen que más del 90% de las mujeres han sufrido alguna forma de abuso verbal físico o sexual verbal significa insultos descalificaciones o humillaciones simplemente por ser mujer físico significa fuerza significa violencia significa castigo de no descansa castigo de usted tiene un tratamiento inferior o golpes incluso y abuso sexual ya sabemos entonces hay muchas heridas en eso y muchas personas llevan eso y es muy importante pedirle al señor en momentos centrales de oración pero también en la cotidianeidad pedirle al señor sana mi corazón señor sana por favor tengamos presente uno no es de palo uno no es de bronce estas cosas le quedan a uno grabadas esto impacta esto es un asunto serio eso queda ahí dentro de uno y necesita sanación sanación entonces hay heridas que son traumas hay heridas que son abusos hay heridas que son los pecados que uno ha cometido y para todo eso necesitamos sanación bueno vamos avanzando con el favor de Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo